Con el 100% de actas procesadas para las dignidades en 23 provincias y juntas especiales en exteriores, el Consejo Nacional Electoral indicó que los candidatos y organizaciones políticas que participaron en las elecciones seccionales del 5 de febrero pueden presentar reclamos sobre los resultados hasta un plazo establecido de 48 horas. Por el feriado efecto, la entidad electoral debe notificar a las agrupaciones políticas hasta 24 horas después de haber finalizado el escrutinio. Las organizaciones toman su iniciativa del desarrollo colectivo por parte de todo lo que han sido las elecciones y resultados favorables que se esperaban inmediatamente. Las organizaciones pueden interponer recursos para el escrutinio en la provincia de Guayas respecto de las elecciones seccionales del 14 de mayo será la posición de las nuevas autoridades para el periodo social y referéndum 2023, de acuerdo con el calendario electoral. En ese rango importante, el Consejo Nacional Electoral mencionó que asisten a las instalaciones con las delegaciones para constatar los escrutinios e información del Código de la Democracia. Por otro lado, el órgano electoral determinó que el número de firmas entregadas los documentos fueran nuevamente escrutados tras la denuncia sobre existencia de un supuesto centro de cómputo paralelo a la delegación provincial. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.